Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing del Optimus 2 de World One Watch y nos los trae DeVir. Es un juego que es para 8 años o más, de 1 a 4 jugadores y la duración estimada de una partida son 30 minutos según pone en la caja. Y nada, pues vamos a proceder a abrirlo y vamos a ver el contenido de la caja. Bueno, nos encontramos con las instrucciones. Que fijaros que las instrucciones son el típico panfleto de 8 páginas. Es que no tiene más. Y estas son, creo que son en catalán. Fíjate lo que os digo. Libro de puntuaciones y por detrás te viene el más. Será esto para puntuar después posiblemente. Vale. Y un buen mazo para que nos duren las partidas antes de comprar otro mazo. Aquí tenemos las instrucciones en castellano. 8 páginas. Instrucciones en portugués y en italiano. Vale. Vienen catalán, portugués, italiano y español. Dados. Pesan muy poquito. Me recuerdan a otro juego, ¿eh? Por el peso. Rotuladores. Iguales que otro juego. Vienen cuatro, como el de uno a cuatro. Y aquí de abajo no viene nada más. Vale. Pues vamos a guardar todo. Los rotuladores. Todas las instrucciones. Y nada. Esto es el unboxing de Optimus 2. Que nos trae de Vir. Y nos vemos en el siguiente vídeo para explicar cómo se juega. Y también haremos algunos vídeos de partidas para que veáis su funcionamiento. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!